Poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, poder agudir, hoy es tiempo. O sea, poder aprender, poder enseñar, poder hablar, poder callar, poder sembrar, en cosechar, hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos, ese pueblo glorioso, que viví con la corredor. Hoy es tiempo que seamos, ese pueblo glorioso, que viví con la corredor. Hoy es tiempo que seamos, poder vivir, poder morir, poder llorar, poder reír, poder animar, poder agudir, hoy es tiempo. Hoy es tiempo que seamos, ese pueblo glorioso, que viví con la corredor. Hoy es tiempo que seamos, ese pueblo glorioso, que viví con la corredor. Hoy es tiempo que seamos, ese pueblo glorioso, que viví con la corredor.